hola amigos bienvenidos a otro vídeo más aquí nos encontramos aquí bueno mi esposa está que está haciendo estoy remojando la ropa así en detergente para que la ropa pues se suavice a la hora de lavarlo ya no va a costar si verdad porque si lavo uno así a la hora de estar echando agua ya no está remojado o sea está bien duro sí y pues bueno pues en este vídeo pues en los vídeos anteriores hemos publicado sobre bueno la casa todo eso y ahorita pues ella me dijo que quería estrenar lo que es la pila porque apenas llegó no no hace mucho que llegó pues ella está estrenando la pila no sé cómo yo creo que una pila se siente diferente cuando es nuevo si se siente bien diferente porque en primer lugar un bueno no está así como suavecito porque el cemento está es nuevo si en cambio si ya lleva un año dos años ya el cemento ya se pone así como un poco suavecito ya se pone más listo pero como éste ya apenas está empezando es nuevo pues ella está estrenando y cómo se siente cómo se siente que ya bueno estás en en otro lugar porque no estás ahí en donde está mi mamá se siente bien diferente porque no estás así como acostumbrado verdad que sí a mí me gusta lavar más en esa lavadera sabes por qué en esta casa no me siento cómoda no yo creo que pero todavía estamos componiendo la parte de abajo si tenemos que componer todo lo que pasa que se va el agua entonces no 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 podemos controlar bien el agua por ahora por eso que estás en este lado pero cuando ya esté ya tengo que taparlo con cemento tantas cosas que tengo que hacer si hubieran ríos aquí fuera bonito qué si hubieran ríos porque a la hora que se va el agua porque si hay tiempo que se va el agua hay tiempo sí y en cambio en el río vas a lavar pero como aquí hubiera río pues es un poquito complicado porque si ustedes saben para lavar no tienen que estar aquí en el río si porque es tierra fría y el agua está frío si pero es menos porque en primer lugar cuando venga el sol estás aquí no estás metida así como en el río cuando te vas al río ahí te metes con todo el cuerpo si un poquito de sol ya empieza a calentar lo que es aquí la tierra si pues ahí si él está durmiendo ahora si la verdad que sí bueno tal vez para muchas personas que apenas están llegando en nuestro canal pues bienvenidos a todas las personas que apenas están llegando porque lo que yo he visto que en Estados Unidos no se lava así verdad son lavadoras son lavadoras sí de calidad sí son lavadoras pero esperamos en un futuro vamos a comprar uno es que sabes que tiene en la lavadora qué a diferencia de Estados Unidos y aquí qué es que aquí hay mucho polvo sí y si tú vas a trabajar allá hay trabajos pero pongamos no es así como andar así en la milpa en la milpa en el cañal en las bananeras entonces allá la ropa así lo ensucia pero poquito eso sí es verdad en cambio aquí sí él puede tener una lavadora así pero a la hora de pongamos un ejemplo que Juan vaya al cañal ajá y la ropa viene re negrísima porque ahí como es caña sí lo meto en la lavadora no le va a sacar el sucio no eso la lavadora solo lava ropa así como que ya tengo esta me lo quito me pongo otra está como medio sucio no tan sucio es sucio ajá no muy sucio que era la lavadora la verdad es que sí porque yo me he dado cuenta que allá sí mi ropa también se ensuciaba pero no como aquí no yo me doy cuenta que aquí se ensucia más es más polvo tantas cosas y yo creo que sí cuesta que una lavadora lava la que la ropa porque por ejemplo si vas a trabajar un día en el campo ahí sí la verdad es que te ensucias bastante pero si así como donde estaba yo antes sí se ensuciaba pero no tanto que digamos y bueno pues amigos aquí continuamos el vídeo mi esposa ya se está bañando ahora no me estaba me estaba lavando un poco la cara sí porque también uno sí necesita el frío sí lo que pasa es que como saber por qué mi cara es así como muy grasosa he buscado así como algún tratamiento para eso pero me he echado tantas cosas pero no me funciona verdad que no yo hago algo a veces me voy a hacer así como bien feo no sé si más de algunas personas son así pero mi piel es así sí sí la verdad es que sí ya terminó aunque sí llevo un poco de tiempo y yo mientras estaba ella lavando la ropa yo estaba haciendo otras cosas como pueden ver aquí hay una carretilla y ahí se ve que estoy sacando así unas cosas atrás pero bueno tal vez no no estamos grabando eso solo eso que ella está estrenando lo que es la pila me voy a lavar aquí porque para que lo que pasa es que ustedes saben que cuando algo es nuevo al usarlo se siente bien diferente sí la pila es como la piedra río Juan porque uno cuando compra una piedra nueva tú lo tienes que usar rasparlo para moler ajá entonces si no lo haces así no vas a sentir bien sí entonces yo lo que hice pues ya venía a estrenar la pila ya quería pues yo sentir que es mía vaya es propio ya es de uno sí la verdad es que sí aunque sí nos costó bastante subirlo hasta acá pero lo importante que ya está aquí y se puede usar porque si no no se puede usar nada sí y lo sentí bien al principio lo sentí así como un poquito raro como duro muy duro muy duro lo sentí así como cuando era así como cuando usas un clapeador muy duro entonces se siente así bien ácido sí bien feo se siente sí pero ya con el tiempo ya poco a poco se va a suavizar y ya si podemos comprar otro más que pero va a ser plástico sí pero estaría bonito poner allá arriba si arriba porque también aquí arriba hay como se llama tubos que están bien vienen desde arriba donde cae el agua y tubos los tira para abajo pues tal vez algún día cuando ya estemos más cómodos más pues cuesta bastante cuesta bastante porque el carro llega hasta aquí abajito y bueno aunque sí unos tal vez como cuantos pasos donde llega el carro como unos 20 como unos 30 como unos 30 pasos y cuesta subirlo hasta aquí arriba porque y más si lo subimos allá arriba lo peor va a ser porque en las escaleras no se puede subir lo que la pila si se puede pero tenía que bueno tiene que venir una grúa para para subirlo arriba si no no se puede subir no se puede y no no se puede por ahora no se puede pero no sabemos en un futuro más seguro que sí más seguro que van a abrir más camino pero ahorita el camino de nosotros llega está ahí se termina ahí como a 30 pasos por ahí como 30 pasos como dos minutos solo que como ustedes saben que una pila está pesado pesa como unos 7 quintales digo yo más unos 7 a 10 quintales por ahí que pesa y para subirlo hasta aquí arriba cuesta y más hasta arriba pues no creo que nos conviene es más mejor si es plástico para que si bueno de lavar si y si podemos también tenemos que cambiar lo que es el chorro tenemos que comprar uno es que sea metal hasta si es para mientras porque ustedes saben que para hacer las cosas cuesta solo eso y pero después tal vez va a ser día de metal poco a poco tenemos que arreglar bien 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 porque no se va a hacer de la noche a la mañana y vamos a ver después que voy a acomodar bien así que a la parte de abajo vamos a echar aquí mi jabón y ahí me lo voy a llevar ahí quiero ver ya estoy listo ya ahí está voy a lavar un poco la cara aunque está frío pero como yo le digo a Juan que si uno se pone a lavar el frío se va si se va yo ahorita no siento frío porque estoy tocando el agua igual casi no hay no no casi no hay frío porque también está el sol y escucha como viene el agua ya quiere llover vaya entonces ahí está ya terminamos tal vez tal vez allá con así con tus papás tal vez está lloviendo ahí porque se escucha allá aquí casi siento yo que casi no llue mucho casi no en cambio allá en la costa si bastante hasta se llena si es lo que yo me he dado cuenta que si llueve bastante pero aquí sí pero no así mucho mucho que digamos no a menos que sea una tormenta o sea un huracán a Dylan como que le gustó la casa si está durmiendo ahorita no ahorita está más dormido lo bueno es que ya terminé y deje que después es es lo que el trabajo que tenía que hacer y bueno espero que nos vamos a ir después de este video y bueno si algunos van a dar sus opiniones va puede quedar las pilas por allá por allá lo pusimos por acá para mientras si tenemos que arreglar poco a poco si de ahí le vamos a hacer una champita si para que no peguen mucho eso porque lo queman ni agua tampoco ajá bueno entonces nos vamos a destruir creo que ya me puse toda negra no nos vemos bueno nos vemos en otro video adiós no